Bolivia Joven Producciones presenta Con el auspicio de Droguería Inti Elimina el miedo a los males fiesteros con resaca Es de Droguería Inti porque con salud todo es posible Zaná, una bebida deliciosa y refrescante Protege, refresca y fortalece Es un producto de la cascada orgullosamente boliviana Atrévete a más y vive al máximo con tu teléfono sin límites ZTE Smartphones La cuenta mayor del Banco Sol Que te da el 4% de interés anual Invierte tú también en el Banco Número 1 de Bolivia Banco Sol, juntos crecemos CEGIP, protegiendo tu salud y la de tu familia Implementa los servicios CEGIP a domicilio Y su Care Center 800-101-102 El CEGIP, con su pueblo Estamos saliendo adelante junto al Ministerio de Gobierno Recuperando la Patria Compra lo que necesites para renovar tu hogar Con crédito directo y sin bancos Solo entiendo hogar, la felicidad está aquí Chocolite, el único que tiene 18 vitaminas y minerales Hecho 100% en Bolivia Prueba el sabor único de Chocolite Sabor y nutrición Siempre escoge seguridad y cuando lo hagas También elige condones piel Que brindan todo el placer y seguridad Que tus encuentros piel a piel necesitan Siempre es mejor con piel Sean bienvenidos al QD Show Para esta noche tenemos a un gran invitado Cerrando una exitosa gira por toda Bolivia Nos acompaña Diego Ríos Junto con Alan Conozcamos a nuestro siguiente Socio QD En realidad perdida El exorcismo de Ana Eklund Quédate con nosotros Abrígate bien y disfruta Del QD Show con sus anfitriones ¡Fabio! ¡Buenas vibras! Déjame llegar a ese corazón Que me ha dado tanto amor Hoy lloro por mí extremadamente Porque llega Diego Ríos ¡Buenas vibras! ¡Alan! Buenas noches, Dios de la paz Buenas noches, Bolivia Y buenas noches a todo el mundo Que ya comenzamos un gran programa Del QD Show Desde Argentina Diego Ríos Sean bienvenidos ¡Y Silvia! ¿Cómo están? Tengan ustedes Muy buenas noches Bienvenidos al QD Show ¡Un fuerte saludo! Señores, hoy tenemos un programa Espectacular Junto a Diego Ríos Y todos los sectores A los cuales ustedes están acostumbrados Buenas noches, chicos Buenas noches, mi querida Silvia Señores, esta noche No se pueden perder Porque sí Después de casi tres semanas Tenemos ¡Realidad perdida! Oye Realmente Oye, tres semanas Que no has hecho realidad Sí, unas pequeñas vacaciones Unas pequeñas vacaciones En realidad Pero esta noche Un gran artista Tenemos Grandes sorpresas Así que no tenemos mucho tiempo Obviamente Porque tenemos socios Tenemos luego el backstage Así que estén atentos Recuerden seguirnos A través de todas Nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram TikTok En todos estamos Con nombres muy similares A Q The Show Exactamente Así que comenzamos De esta manera El programa ¡Vamos! Estamos en épocas De fin de año Y este mes Suele hacernos pecar Pero tú ya sabes Que tienes el aliado Perfecto Para alcanzar tus metas Comiendo delicioso De forma saludable Y lo mejor Sin culpa Que te ofrece Cinco comidas diarias De lunes a viernes Con un plan alimenticio Totalmente personalizado Y monitoreado Por la grandiosa Nate Pitt Recuerda que en pie de pantalla Tenemos todos los datos Necesarios Para que puedas comunicarte Con nosotros Sin ningún compromiso Alcanzar tus metas Es posible Comiendo delicioso Y lo mejor Sin culpa Déjame entrar a ese corazón Que le falta amor Déjame que de todas tus heridas Me haga cargo yo Doc Extraño mis zapatos Para bailar Amaba bailar Cada fin de semana El ritmo era mío Que comiese la jarada Al medio me movía Y todos me seguían Hasta que un día Me pasó algo que tenía La lucia me cegaba Sin gafas ya no andaba Sus ojos le dolían Y apenas caminaba Si tú también sufres De fiestofobia Resaca Elimina el miedo A los males diesteros La vida no consiste Simplemente en vivir Sino en estar bien Si los síntomas persisten Consulte a su médico Es un mensaje del Ministerio De Salud y Deportes Vente libre Solo en farmacia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas con discapacidad que aportan a Bolivia. Están a diario para escucharnos, despejar sus dudas y brindarles información acerca de nuestros servicios. Usted puede contactarnos a la línea gratuita 800-101-102. Las personas con discapacidad tienen mucho potencial para aportar en nuestras instituciones y empresas. El CEGIP, con su pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 También sí pueden repliquen esta idea que es muy simpática y la verdad es para tratar un poquito de apoyar a las personas que dignamente trabajan y hacen ese esfuerzo día a día para seguir adelante, ¿no? Y exactamente ese esfuerzo hay que reconocerlo. Y esta semana hemos encontrado un nuevo socio. A ver. Caminando por el Prado Paseño, justo muy cerca llegando a la Plaza del Estudiante, justo al ladito de la Iglesia María Auxiliadora. Ya. Encontramos un señor que vende un producto que a mí me encantaba de joven, porque me gustaba adornar mi cuarto y quería ver las estrellas brillar, algún planeta. Entonces hay esas estrellitas que son fosforescentes. Estas fichas fosforescentes. Exactamente, que lo pones a la pared. Sí, sí, sí. Entonces el señor vende esos productos en esta zona y empezamos a entablar conversación y nos dice que trabaja desde temprano. Nos sale temprano a vender estos productos y no gana mucho de cada venta. Entonces, ¿quieres conocer un poquito de su historia? Por favor, para ver a nuestro nuevo socio, Cude. Caminando por las calles de nuestra bella ciudad, puedo ver a nuestra gente con un gran espíritu de seguir adelante. Y es razón suficiente para volverme su socio. Uno camina por el Prado Paseño, por el centro de la ciudad de La Paz y se encuentra productos diferentes. Cade, ¿cuál es su nombre? Marco Antonio. Marco Antonio. Marco, ¿desde qué hora estás trabajando? Desde las 7 de la mañana salgo a vender. ¿Desde las 7 de la mañana salgas a vender? Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7, 8 de la mañana. ¿Te quedas todo el día? Todo el día. ¿Y más o menos cuánto llegas a vender? Depende, a veces 50, 60 pesos. Cuando hay movimiento de gente, cuando no hay venta. ¿No hay venta? No hay venta. A veces hay días vacíos o si no. ¿Y tú estás siempre por acá, por el centro? No, ambulando. ¿Ambulando? Porque los barrios de la alcaldía nos dejan levantar. Ah, ya. Cuando no hay venta, nos vamos a ir a diferentes lugares. ¿Estás aquí, vas más abajo, más arriba? Depende del lugar. Depende del lugar. ¿Y por qué comenzaste a vender tus productos? Porque no hay trabajo, no hay forma de vivir. Lo único que puede salir es a vender esto. Y de cada unito de estos uno se gana un boliviano. ¿Sólo ganas un boliviano por el sitio? Un boliviano por el sitio. ¿Más o menos cuánto es tu presupuesto que tienes? Y de lo que gana, a ver, de todo el presupuesto es de 125. ¿125? Lo que compro, ¿no? ¿Todito? ¿Para llegar a vender? A vender. ¿Mensual, más o menos? Depende de lo que uno puede acabar. A lo que acaba, digamos. Y a veces sale 30 pesos, vengo 40 pesos. Y voy subiendo mi capital y también salgo la ganancia. Entonces es un gran esfuerzo que haces todos los días. Todos los días. ¿Estás de lunes a domingo? De lunes a domingo. ¡Epa! Y yo quiero reconocer tu esfuerzo. Porque te hemos visto aquí, te vamos grabando junto con los chicos del programa. Y quiero hacerte mi socio. Ya. Quiero comprarte todo por 150. Entonces, te voy a pagar los 150 en estos momentos. Pero, solo me voy a llevar el que ya elegí. Ya. Y este más. De animalitos. Solo me voy a llevar dos. Ya sé. Lo demás de los 150 es tu ganancia y tú sigues vendiendo. Y los 150 ya sería tu ganancia. Y este. 150. Gracias, jefe. Y solo me llevo estos dos. Y lo demás es tu ganancia. Porque quiero hacerte mi socio. ¿Somos socios? Somos socios. ¿Somos socios? Sí, gracias. Que Dios lo bendiga. Espero que te ayude un poquito. Espero que esto te ayude a comprar más productos y puedas llegar a aumentar tu capital. Y seguir ganando más y más y más. Porque tu esfuerzo de estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y a veces no logras venderlos. Es algo. Y eso hay que reconocerlo. Porque a veces cuando llueve no hay venta. Y cuando a veces los guardias nos molestan, nos tenemos que levantar y ir a buscar en los buenos lugares. Y a veces cuando está vacío la gente pasa, te compra un minuto de vacío. Y a veces salva para el almuerzo, para también pagar el alquiler. Muchas cosas. Y ese esfuerzo hay que reconocerlo. Creo que toda la gente que camina en la ciudad de La Paz, tiene que reconocer el esfuerzo de estos emprendedores. Porque es un emprendimiento que tú haces. Baja 7, 8, 12, 14 horas. En la lluvia. Con sol, con frío. Para ganar un boliviano por producto vendido. Es sorprendente el esfuerzo que hacen todas esas personas. Y nosotros tenemos que saber valorar y apreciar ese trabajo. Tú también puedes volverte socio de esa persona. Hasta solo comprándole un producto. Un chocolate, un dulce. Puedes hacerte tú un socio. CUDE. Me encanta. Me encantó. La verdad, son productos muy lindos. Son estos fluorescentes, como se llaman. Stickers, estos dibujitos muy bonitos de animalitos y demás que pueden adornar la casa, el cuarto, de los niños, de varios lugares. Y la verdad es que qué lindo esfuerzo. Pero hay algo que hay que reconocer en todo lo que hemos visto. Que al final es algo que todos debemos debatir. Nos contó una situación en un lapso muy chiquitito de tiempo. Exacto. Del aspecto de que cuando llueve, mucha gente se ve afectada. Y ahí te das cuenta de lo que a veces uno no llega a ver. Más allá de lo que uno conoce. Porque claro, la gente no camina, no está buscando nada en la calle. Solamente quiere llegar a lugares para refugiarse o por último llegar a su destino a la lluvia. Y lo que menos va a pensar es comprar cosas en la calle. Entonces, la lluvia, bloqueos, marchas y tantas cosas afectan no solamente a una situación. Y la verdad es que tal vez no afectan a los que se quiera afectar, sino a la gente que día a día se gana algo vendiendo estos artiguos y estos... Productos. Productos que obviamente son parte de nuestro vivir y parte de algo que podemos conseguir. Aparte también, esto de los guardias municipales, que ellos que se entienden, al final están haciendo su trabajo. Pero yo creo que acá es entender lo que la ciudad, tanto La Paz, El Alto y en Bolivia, está sucediendo. ¿Será la forma en la que debemos tratar a las personas? O sea, al final entendemos que va en desmedio de alguien ilegal. Exacto. Pero el ambulatorio también necesita tener un derecho, ver situaciones. Y la verdad son debates que parecen a veces muy simples. Y dices, al final qué me importa, yo no lo estoy viviendo. Pero sí, sí hay gente que lo vive. Hay gente que lo vive y a mí me sorprende mucho que Marco gana tan solo un boliviano. Por cada uno de estos. Por cada uno de estos. Es decir, es un boliviano que si te pones a comparar, te alcanza para dos pancitos. No, totalmente. Y es lo que él dice. O sea, trata de lograr sacar su almuerzo. El alquiler. De ahorrar para un alquiler. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que verlo. No se trata de que nosotros estemos solucionando algo todos. Sino lo que queremos es dar un vistazo real de lo que está sucediendo y de lo que podemos hacer como sociedad para debatir ciertas cosas, para entenderlo. Y sobre todo, para darnos cuenta de cómo apoyamos a las personas que están trabajando dignamente. Porque hablamos mucho de otras cosas, pero el trabajo y el esfuerzo digno tienen que ser recompensados. Y a nadie, a nadie le cuesta nada poder colaborar comprando, valorando ese trabajo y el esfuerzo, que es lo más importante. Exactamente. Un esfuerzo que son de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Totalmente. De lunes a domingo. De lunes a lunes. Así tal cual. Tal cual. Así que ustedes también pueden volver a sus socios, a sus personas. Exacto. De cualquier persona que vean vendiendo un dulce, vendiendo un producto, vendiendo un Kleenex, vendiendo medias. Ustedes pueden volver a sus socios tan solo comprando el producto. Exacto. Y la verdad es que cuando pagas un poquito más, no estás pagando solamente por el producto, sino que estás dignificando el trabajo. Y eso es lo que queremos que se pueda expandir. Y esa es la lucha que estamos haciendo poquito a poquito en este medio. Gracias a Dios, ustedes, la televisión, las redes sociales, la producción nos ha dado la posibilidad de poder hacer esto. Nosotros, que es una forma de corresponder a lo que siempre hemos querido hacer. Ustedes también lo pueden hacer. Así que, búsquense un lugarcito, un pesito, dos pesitos más. No los va a volver pobres, pero va a dignificar el trabajo de mucha gente. Y tengan por seguro que así vamos a crecer de diferente manera. Y dicho eso, entonces síganos en todas las redes sociales también y manden su socio QD a cualquiera de nuestras formas y plataformas. Exactamente. Lo único que tienen que hacer es mandarnos la fotografía de la persona para ubicarnos más o menos quién es y la ubicación más o menos por donde ustedes la vieron a nuestra futura o futuro socio QD. Exactamente. Tenemos más en el QD Show. Vamos a una pausa, se viene la entrevista y muchos más sectores. Pausa y volvemos. Segip a domicilio, el servicio mediante el cual si te encuentras imposibilitado de asistir a las oficinas de Segip por motivos de salud o padeces de alguna discapacidad, acudiremos a tu domicilio a entregarte tu cédula de identidad. Comunícate con nosotros al 671-98986. El Segip con su pueblo. Respiro, inhalo y exhalo con toda la tranquilidad del mundo porque mis ahorros se encuentran trabajando por mí en Cuenta Mayor de Banco Sol, que me ofrece el 4% de interés anual. Haz como yo y también confía en el banco número uno de todo el sistema financiero nacional. Banco Sol, juntos crecemos. Un día se cansó de eso, que se dio cuenta y me había echado, me había echado de su propia banda. Llegamos un sábado y, bueno, no quería hacer lo que yo te digo porque yo soy el dueño el día que vos tengas tu banda vas a aprender, me dijo. Así que terminá estos shows de hoy y no vengas más. Bueno, le dije, llegué a mi casa y ¿sabés qué? Lloraba como un bebé. Sentimiento se encontraba, todo era alegría, de todo me reía, hasta que un día se pasa ya no podía. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca, elimina el miedo a los males y esteros. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del misterio de salud y deportes. Vente libre, solo en farmacia. 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 Ellos son personas con discapacidad que aportan a Bolivia. Están a diario para escucharnos, despejar sus dudas y brindarles información acerca de nuestros servicios. Usted puede contactarnos a la línea gratuita 800-101-102. Las personas con discapacidad tienen mucho potencial para aportar en nuestras instituciones y empresas. El CEGIP, con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Y los hombres de la policía, en mi condición de ministro de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo el grato honor de presentar ante ustedes al señor General Primero, Máximo Yone Aguilera Montesinos, que en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido designado como Comandante General Interino de la Policía Boliviana. Exhorto a cada uno de ustedes a brindarles respeto, consideración, obediencia y subordinación a su alta investidura. Comandante, Policía Boliviana, buenos días, buenos días, inmunitarios, ¡escafe! Ministerio de Gobierno, recuperando la patria. Hola, soy Sana, una bebida deliciosa y refrescante, y llegué para protegerte y reforzar tu sistema inmunitario. Sana, refresca, fortalece y protege y es un producto de la cascada, orgullosamente boliviana. La verdad es que en Bolivia la cumbia ha sido adoptada hace ya muchos años, pero por ciclos. Recordemos los ciclos de los 70s, 80s, donde grandes representantes nacionales, obviamente, hicieron que este ritmo cautivara a todos los bolivianos. Pero ya llegados los 90s, también hubo una idea de tratar de volver a generar esa misma mística que en su momento se dio. Pasó. Pero ya en los años 2000, cuando ya comienza a incursionar nuevos estilos y fusiones, empieza a haber un fenómeno donde Bolivia comienza a adoptar ritmos que nos llegaban de países vecinos. Es ahí donde la cumbia argentina, con distintos exponentes, comienza a tener una cabida muy importante y Bolivia adopta a esta música como si fuese suya. Tanto así que muchos grupos bolivianos también adoptan este ritmo como suyo. La verdad es que ser un exponente en un país extranjero es algo increíble, difícil, pero sobre todo uno de los mejores halagos. Estoy seguro que Bolivia a él no solo lo ha adoptado, sino lo quiere, lo baila, lo canta y lo más importante, lo disfruta. Y sé que él también disfruta de Bolivia como nosotros disfrutamos de su gran talento, personalidad y música. Sí, porque él los ha cautivado con una música extraordinaria. Y lo más importante es que siempre ha estado de pie mostrando que ama a Bolivia. Sí, con nosotros Diego Ríos. Vean. Hoy en el Cude Show nos acompaña Diego Ríos, cantante argentino. Hizo su gran debut el año 2003 a los 22 años, junto a Líder Music comenzando con gran éxito su carrera musical. Es el compositor de grandes éxitos como Déjate a Par, El Motivo Eres Tú y Solo Tú. Actualmente ya lanzó más de 5 discos. Diego es hijo de Antonio Ríos, pero él con su gran talento supo ganarse a su propio público. Cerrando una exitosa gira por toda Bolivia, nos acompaña hoy en el Cude Show, junto con Freddy Valle. ¡Diego Ríos con nosotros! ¿Dónde está Freddy? Muchas gracias por venir, en serio. Admiramos tu música, te queremos. Muchas gracias, en serio, por estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer, un placer estar nuevamente en esta hermosa ciudad y, bueno, en este programa. No, muchas gracias. Hemos estado correteando, lo saben, lo veo para que vengas todo el tiempo, pero estás viajando, pero de manera impresionante. Prácticamente, ni qué equipo de fútbol, ¿no? Por todo el país. Gracias a Dios por todo el país. Una gira muy linda, un tour donde terminamos, bueno, ya en esta semanita, pero bueno, después de recorrer muchísimas ciudades. ¿Y qué tal? Espectacular. Bolivia se caracteriza mucho por tener distinto tipo de, no solo, digamos, geografía, sino también cultura. Realmente hay mucha diferencia. Hay muchos cambios, muchos cambios. Tanto acá, bueno, Santa Cruz creo que es uno de los más marcados. Pero todos los lugares, ya te digo, nosotros los recorremos, los disfrutamos mucho, aprendemos un montón de cada lugarcito. Estuvimos en frontera con Brasil, que pareciera que es otro país también la gente ahí. Pero bien, la verdad que muy contento de poder seguir después de tanto tiempo recorriendo todo lo que es este hermoso país. Mi segunda casa, como digo yo. No, y me encanta. La verdad es que hablas muy bien siempre de Bolivia y lo sientes. Y eso es muy lindo. Y gracias, gracias. Porque la gente acá también te quiere muchísimo y disfruta tus canciones, ¿no? Y llenas no solo teatros, sino lugares impresionantes. Sí, la verdad que sí. Hay un lazo muy fuerte con Bolivia, siempre lo conté, ya de mis raíces, de mi viejo. Siempre que a veces nos juntamos, charlamos mucho sobre eso. Y bueno, que mi viejo también se dio a conocer, que por ahí mucha gente no sabe, con Grupo Sombras, con Grupo Boliviano, donde él empezó a tocar mucho en fiestas bolivianas. ¿Es tu papá? Claro, donde mi viejo, sus primeros fanáticos fueron la colectividad boliviana que vivía en Argentina. Así que después me pasa a mí esto, así que hay un lazo muy fuerte. Hay un lazo. Y si quieres, tu papá que es un exponente de la comunidad, pero extraordinario, Antonio, ¿no? Antonio. Bueno, que la rompió en su momento con temas... O sea, tú naciste en música. Yo me acuerdo de infancia, tener, no sé, tres, cuatro años, que me viene a la memoria, donde yo tocaba ya con una latita. A mí me gusta mucho la percusión. Bien. Tocaba con una latita de esos que vienen de dulce de batata, no sé si acá vendrán igual, pero allá sí. Y mi mamá me hace una correa y yo ya quería tocar y era murguero en esa época. Así que ya con la música desde que nací. Claro, y verlo a tu papá siempre en escenario, todo el tiempo, ¿no? Una de las metas, una de las metas cuando iba creciendo era poder tocar con él, que bueno, gracias a Dios pude cumplir el sueño. ¿Tú eras consciente de que tu papá realmente tuvo éxitos muy fuertes? Porque tuvo dos temas y hay uno en especial, ¿no? Que es increíble, que sonó en toda... Yo creo que el único que no es consciente de lo que él es, es mi propio papá, sí. Porque yo siempre le digo, vos no te das cuenta lo que marcaste, cuántos seguimos tus pasos, si bien yo soy tu hijo, pero cuántos se dedicaron a tener una profesión y a esto de la música gracias a lo que vos empezaste a hacer en el año 87, cuando yo era muy chico. Yo sí, sí me di cuenta, ya cuando él empezó con Sombras, cuando él hace un furor con Malagata, era terrible salir con mi viejo, era, pero, no poder estar sentado ni en ningún lado, ni en la vereda de casa, porque era foto o autógrafo en esa época, perdón, autógrafo, o Antonio, saludame, que soy de allá, que te conozco. Bueno, y sí, siempre me di cuenta de lo que marcó mi viejo y de lo que sigue siendo para nuestra movida tropical. Totalmente. Y te pregunto eso porque es a veces uno como hijo dice, ya, yo quiero entrar, pero uy, la bar está alta, ¿no? O sea, es complicado. Por eso, por eso, después de mi primera etapa de solista, tengo dos etapas de solista que por ahí la gente mucho no conoce, yo después de tocar con mi viejo por allá por el 2002, me largo a cantar como Diego Ríos. Y al tener la barra tan alta, como decís vos, si bien está la gente que te apoya, está la gente que también tira el comentario malicioso. Tira el comentario de, ah, mirá así. Sí, quiere comparar al padre, nada que ve con el padre, qué quiere hacer, que mira esto, que mira al otro, y así, y así. Entonces, me costó mucho mi primera etapa. Por eso nace el estilo, donde salí camuflado, nadie sabía que era hijo de. Claro. Y bueno, ahí donde pude, que era una de las metas también, ¿no? Tratar de separar y no ser el hijo de Antonio Ríos, sino tener... Tú, tu carrera, claro. Porque al inicio tú ya tocabas con tu papá, o sea, y eso hace que haya un vínculo más fuerte, ¿no? Sí, obvio. ¿Y cómo eras a dirigir en esa época? Con mi papá, sabes que en esa época es como que no tenía tanta relación, por esto que te digo. Si bien era mi viejo, pero era uno más de sus músicos, yo, no era que era el hijo de Antonio Ríos, o sea, o el hijo del dueño, como se dice. Era uno más. No tenía tanta relación, era muy chiquito. Y te pagaba menos. No, menos no, pero igual. El director cobraba más que yo y no por ser el hijo iba a cobrar más, olvidate. No, pero eso, ¿sabés qué? Esos son valores que uno después de grande creo que están buenísimos, ¿no? Que se lo pueda hacer saber a un hijo o a alguien que quiere, que las cosas tienen que, toman valor realmente cuando uno pelea por eso. Claro, y es parte del equipo, ¿no? Y no es el hijo de él. Exactamente, exactamente. Así que nada, con mi viejo salía de gira, él a veces iba en un auto o en avión con las bailarinas en esa época y yo iba con los músicos o con los asistentes que se usaban y no tenía ningún privilegio. Íbamos en micro, disfrutábamos muchísimo la gira. Yo también siempre quise eso. Ah, ya. No quise, no quise ser, no por ser el Chepa, porque le podía haber dicho, Chepa, llame en avión. Claro. Y no, siempre quise... Entender. Y eso también ayuda mucho ahora, ¿no? Porque lo has vivido por etapas, o sea, sabes cómo es eso. Y entiendes a veces decir, no, no, pongámonos todos en el mismo hotel, es mejor, ¿no? De hecho, muchos músicos que vienen, que no sé si en otras bandas será, pero muchos me dicen, hay bandas que el cantante como que no... Y lo que me gusta de esta banda que formo parte ahora, me dice, que vos subes uno más de nosotros. Y mis managers te lo pueden decir, mi representante, o sea, nunca dice, che, llévame a mí aquel hotel y a los músicos mándalo acá, o voy a comer a tal lado y los músicos acá. Sí, me han dicho eso, ¿no? De qué hay, ¿no? Que el cantante está ahí en el penthouse, ¿no? ¿No? Hay algunos, hay eso, ¿no? Hay muchos, pero no está, no lo veo mal, pero yo no lo comparto. No, no lo comparto, que en realidad tampoco, porque creo que la música tiene eso, ¿no? Siempre al cantante le da que sea elevadita, pero hay guitarristas extraordinarios, bajistas y solos increíbles de percusión, pero bueno, porque la música es integral. Exactamente. Y ahora, ¿cómo hacías en esa época? De inicio, jovencito, 14 años, me dices, no sé, comenzaste a tocar con tu papá y todo, hormonas revueltas. O sea, ¿cómo hacías para escaparte de tu papá? O sea, llegabas a casa, tu mamá te tenía ahí, pero tú viajabas con tu papá, o sea, es que por eso te digo. O sea, obligado a la música. Era obligado, era como que ahí era, pero no, pero ya te digo, no, 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 nunca tuve esa presión, de hecho, hemos tenido un montón de peleas también con papá, porque había cosas que no iban con nosotros, pero... ¿Cómo qué? Y por ejemplo, a él le gustan los shows tocar muy rápido, porque él está eufórico y baila, y él está con una sonrisa, y sin embargo yo soy más serio, y no porque esté enojado, porque si no, porque es ya mi personalidad. Y se daba vuelta y decía, sonreí y tocá más rápido, y yo tengo mi carácter también, y por ahí a veces se lo hacía a propósito y tocaba más lenta todo un día. Un día se cansó de eso, que se dio cuenta, y me había echado, me había echado de su propia banda. Llegamos un sábado y, bueno, no quería hacer lo que yo te digo, porque yo soy el dueño, el día que vos tengas tu banda vas a aprender, me dijo. Así que, terminá estos shows de hoy y no vengas más. Bueno, le dije, llegué a mi casa y ¿sabes qué? Lloraba como un bebé. Volví y gracias a mi mamá, que siempre metiche ahí. Y la mamá, ya me imagino. Y mi vieja, que lo que pasó, bueno, pero Antonio, si vos sabés cómo es, que esto, que lo otro, y hasta que, bueno, al otro día fue una echada de horas. Claro. Pero sí teníamos nuestros agarrones. Nuestros agarrones, claro. Musicalmente a veces no coincidimos mucho, eso lo extraña a nosotros. Yo con mi viejo me junto y hablamos de un montón de cosas, y por ahí de lo que menos hablamos es del trabajo. Mira qué interesante, que eso marca tal vez el hecho de esa separación que hubo para generar carreras, que lo entiendo la verdad, ¿no? Sí. Le quedó marcado, muy marcado a mi viejo. Un día vino con una canción, y no por despreciar ningún estilo, pero él quería hacer algo tipo lo que estaba sonando de moda, que me acuerdo que era un tema brasilero. Él llora, me llama, implora. Y vino con una idea, le dije, pa, está bueno, pero parece, no parece un tema tipo brasilero, parece un chamamé. Le dije, oh, ¿para qué? Le quedó acá y grabate un chamamécito de esta vez y pegá como yo, me dice, jodiendo, porque tenemos esas cosas. Sí, sí. Así que nada, pero sí, sí, tenemos esa discusión. Es linda, ¿no? Lo que has llegado a forjar, pero ahí está, ¿no? Sí, sí, obvio. El pique. Tal cual, olvídate, hemos tocado juntos, y obvio que cada uno quiere sonar bien. Mira, vamos a una pausa. Dale, perfecto. Una pausa y entramos a la carrera, sí, de lo que fueron los hits, de todo lo que hice, y obviamente las giras y tantas cosas, y obviamente vamos a cantar pausa chiquita y volvemos. Tengo grandes noticias para ti, y es que ya se encuentra en mercado nacional los celulares de la marca ZTE. En esta oportunidad te presentamos el modelo Blade B20 Smart, que tiene grandes características para ti. Por ejemplo, hablamos del diseño, que es elegante, ergonómico y muy ligero, con una pantalla de 6.82 pulgadas Full Vision HD Plus. Además, las cámaras, tiene 4 posteriores y una frontal, con inteligencia artificial para que puedas tener más y mejores detalles. Recuerda, la combinación perfecta entre precio, calidad y garantía lo tienes junto a ZTE. En pie de pantalla tienes todos los datos necesarios para comunicarte con nosotros, porque recuerda también que tenemos canales alternos, como nuestra página en Facebook, búscanos como ZTE Bolivia, y también nuestra página web, ZTE, tu teléfono sin límite. Salimos en Pasión. ¿Qué cantaron ahí? Cantamos otra vez el lasto con Bolivia, porque como última canción elegimos Sasha Sensual. Yo era el rey del after. El boliche ya cerraba, el after se pintaba, la fiesta continuaba en mi casa y reventaba, sacaba mi guitarra y la música explotaba, llegaba en la mañana y el vecino se quejaba. Ahora elabura el fin de su cuerpo y hace rinde, temprano a la cama ya se fue el fin de semana. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca, elimina el miedo a los males y esteros. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del misterio de salud y deportes. Venta libre, solo en formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas con discapacidad que aportan a Bolivia están a diario para escucharnos, despejar sus dudas y brindarles información acerca de nuestros servicios. Usted puede contactarnos a la línea gratuita 800-101-102. Las personas con discapacidad tienen mucho potencial para aportar en nuestras instituciones y empresas. El CEGIP, con su pueblo. Tienda Hogar. Ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía. Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas. Visita nuestras tiendas. Imperdibles ofertas. Santa Cruz. Avenida Japón, número 3360. Tercer anillo externo a mira cuadra del Mercado Mutualista. Tienda Hogar. La felicidad está aquí. Mujeres y hombres de la Policía, en mi condición de Ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, tengo el grato honor de presentar ante ustedes al señor General Primero, Máximo Yoni Aguilera Montesinos, que en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, ha sido designado como Comandante General Interino de la Policía Boliviana. Exhorto a cada uno de ustedes a brindarle el respeto, consideración, obediencia y subordinación a su alta investidura. Policía Boliviana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es café! Ministerio de Gobierno. Recuperando la Patria. ¿Dejaste las fiestas, el after y las salidas épicas con tus amigos porque le desarrollaste pánico a los males fiesteros? Recuerda que el dolor de cabeza, la indisposición y los malestares se van junto a resaca. Vuelve a disfrutar con este analgésico antiácido y también efervescente para que vuelvas a ser el fiestero de siempre. ¡Resaca! Es un producto de Droguería Indie porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Club de Show. Diego Ríos, salud. Salud. Muchas gracias. Hay que, ¿sabes? Digo Diego Ríos y es increíble, pero da ganas de decirlo como tiene que ser. Diego Ríos. O sea, ¿sabes qué? Está bueno escucharlo porque fue pensado para eso. ¿Lo pensaste? Yo lo pensé para eso. Porque quería que en mi música, cuando... Si de última no te gusta mi canción, que te quede el Diego Ríos, que sea un cantito. Un cantito. Así que lo pensamos así. Bueno, lo podría haber dicho de miles de fondos. Sí, pero así lo... ¿Cómo fue? Contame esa parte. Veníamos del... ¿Cómo se llama? El latiguillo, como le decimos nosotros, de... El estilo, carajo. El grupo anterior, digo, ¿cómo digo ahora mi nombre? Y bueno, probando con la introducción y justo en la de Déjate Amar, cuando arranca, chan, 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 y con más amor, Diego Ríos. Listo, queda ese. Queda ese. Vamos a meterlo en todo porque tiene que ser ese lo que la gente tiene que gritar. Que gritarlo. Fue un sello extraordinario. O sea, marcó, creo, incluso una tendencia para que muchos digan su nombre. Me atrevo a decir, por ejemplo, que aparecieron varios donde ya empezaban el tema, ¿no? Y de repente decían, soy tal, ¿no? Pero obviamente no salía como el tema o como debería serlo, o sea, porque se marca. Sí, por eso, esa era la idea, de que quede marcado y yo creo que ya hoy en los shows, ya ni lo digo yo, yo soy y con más amor y... Claro. Esa era la idea. ¿Cuán de cierto es de que vos no querías cantar? Y el 99,9%. ¿Cierto? Sí, sí. Por mi timidez, yo soy tímido, yo soy muy, muy tranquilo. Sí me gustaba, ya te digo, mucho la música, y mi papá me decía, no tenés que cantar, boludo, como así sea ya. No tenés que cantar, boludo, de chiquitito. Me llevaba a los ensayos y yo, en vez de ir a ver a mi viejo a Malagata, cuando me llevaba a los ensayos o a los shows, yo me paraba atrás del baterista así. Y era todo el show de Malagata mirando al baterista. Mi viejo estaba adelante ni lo miraba. Era querer percusión. Mi fuerte, la batería, siempre me gustó. Y nada, y bueno, después sí, con el tiempo fui animándome y dije, bueno, si yo quiero realmente tener una carrera y luchar por el sueño de querer llegar a lo que mi viejo ha llegado o ha logrado, o por lo menos un poquito, tengo que decidirme. Si bien me gustaba, pero por la timidez me... Y así que nada, un día le dije a mi viejo, bueno, papá, me decidí, quiero empezar a hacer mi camino y me alargar a cantar. Te dije, viste, y ahí me empezó a apoyar y bueno, hicimos el primer día. Pero que no fue como se pensaba. No, no fue porque estábamos en una época donde en Argentina había entrado mucho la cumbia villera. Yo me dediqué, como siempre, a cantarle a lo más romántico. Siempre me gustó cantar canciones así. Y nada, por ahí no tuve la difusión, primero la difusión y después el apoyo, no de mi viejo, sino de lo que estaba, porque obvio, si está de moda esto, todos van a querer vender esto y por más que yo venga con algo mejor o más lindo para mí, y no, vamos por esto. Entonces era como complicado que alguien apoye lo que estaba haciendo. ¿Cómo no entraste a la cumbia villera? Porque podías seguir el trencito. Claro, es que no, no, no. ¿No te daba? No. La bailo, voy a algún boliche si tengo que ir a alguna fiesta y la escucho, me encanta lo que hacen, pero no, no me imagino yo cantando cumbia así. No, no, no me imagino. No tengo, no tendría onda. O sea, no te da nada. No, no me da nada. Claro. Porque esto se divide mucho. O sea, ha habido momentos, ¿no? Y sí, la cumbia villera en su momento estaba muy fuerte. Sí, sí, sí. Y estaba la cumbia muy ráfaga. Tú eres distinta, ¿no? Por eso fíjate que en esa época tuvimos todo un bajo donde ahí fue donde decidimos con mi papá ir a vivir un tiempito a Chile donde estaba muy fuerte mi viejo, muy pegado. Y nos fuimos a vivir a Chile porque en Argentina era todo cumbia villera. Era todo grupo de cumbia villera y todos los bailes llevaban lo que se vendía en el momento que era el grupo de cumbia villera. ¿Y ahí nos vamos a vivir a Chile? Y ahí nos vamos a vivir a Chile. ¿Y en Chile? En Chile con papá, bueno, seguía trabajando mucho, empecé a cantar con él, empecé a alargarme los escenarios. Creo que uno de los debut en vivo, si mal no recuerdo, fue en Chile, no fue en Argentina. ¿Y tú cantando? Yo iba cantando, tocando con mi viejo y mi viejo me decía, bueno, voy a presentar a mi hijo Diego que va a cantar dos canciones y ahí pasaba al frente. ¿Cuáles cantaban? Y cantaba una llamada Agua y Aceite. Agua y Aceite. Dice... Somos como el agua y el aceite que no se pueden juntar, pero se necesitan mutuamente. Una muy linda canción, pero era muy, ya te digo, muy romántica. Romántica. Imagínate que estaba todo... Todos estaban. ¡Laura! Sí. Entiendo. Estaba desenfocado totalmente. Quiero que me cuentes el preludio antes de que comience el boom. ¿Tú cómo estabas en ese momento? ¿La seguías remando? ¿Qué sucedía? Yo estaba grabando... Hablamos del estilo, ¿no? Claro. Cuando me hago un poco conocido. Yo estaba grabando... Antes, o sea, antes de que ya haya... Sí, sí, antes. Yo todavía estaba grabando para seguir intentando de esto que venimos hablando. Seguir intentando. Año 2006. Furor, agrupación Marilyn en Argentina. No. O sea... Sí, claro. Yo también... Un abrazo a la gente de Marilyn. Total. Pero la verdad, la verdad... Yo me acuerdo... Yo no sé mucho de ir a fiestas. Me acuerdo que justo conocí a la gente, varios de acá, de la producción de esa época. me llevan a una discoteca que estoy viendo. Y de repente empiezo a bailar y siento que estoy bailando... Una tragedia. La historia es una tragedia. O sea, la muerte de Marilyn, el rapto, trato y tráfico, hermano. Yo dije... Sí, complicado. Son cosas, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, y nada... Es como que... Es como que estamos bailando, o sea... Sí, sí. Pero bueno... Un abrazo, pero... Sí, es una tremenda canción. Total. Pero ellos también saben. Sí, sí. Un testimonio tremendo que le hicieron canciones. Y bueno, era un furor. Entonces, yo estaba grabando mi nuevo disco e intentando también por ahí un poco cabezadura de seguir por lo mío, por no querer cambiar algunas cosas. Hasta que mi primo... Que es una larga historia también donde mi primo había quedado en silla de ruedas porque él había quedado en mi puesto. ¿Qué pasó? Y tuvo un accidente la banda de mi viejo y donde él quedó en silla de ruedas. Entonces, él ya no puede ocupar mi puesto de baterista. Y decidí armar un grupo como en esa época, Néstor en bloque. Ya. Y yo estaba grabando mi disco. Entonces, me dice... Che, vos que estás grabando, vos que producí... No me puede grabar un par de temas para que yo pueda seguir tocando. Porque ya estaba en silla de ruedas, no podía. Eh... Pueda seguir tocando. Estoy armando una bandita para tocar el teclado. Y ir a tocar algunos cumpleaños. Bueno, dale, vení que lo armo. Lo armamos. Y le faltó el cantante. Ya. Y como le gustó mucho lo que yo había hecho, como... Sí. Me dice, no lo querés cantar vos. Digo, volví a pedirle al cantante. Pero cantarlo vos, así lo muestro. Mira qué bueno que está, que esto, que lo otro. Bueno. Lo canté. ¿Qué era, qué era? Era... Sé que robé para ti, no me importa decirlo. Lo haría una y otra vez, si lo pidieras. Una de las canciones del estilo, que después fue éxito. Sí. Me dice, ¿por qué no lo cantás vos? Y yo me lo llevo para mostrar. Lo canto, por ejemplo, un jueves. El sábado paso a buscar mi teclado, que se lo prestaba él para el mensaje. Para ir a tocar con mi viejo. Y veo que están todos reunidos ellos, los chicos del grupo ese. Que estaba formando mi primo. Y me dice, che, no te querés venir a cantar con nosotros. Y yo lo vi a mi primo así, que después de lo que le había pasado, él se había alejado de la música, ya no podía pertenecer a la banda de mi viejo. Y yo estoy grabando mi disco solista. Y dije, bueno, vamos a intentarlo. Claro. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Y ahí salió el estilo. Así que veníamos de golpe, yo con la música, mi primo de cambiar su vida totalmente. Claro. De no poder caminar. Y decidimos apostar a lo que era el estilo. Lo que sí, con mucha fe. Yo creo que eso, por eso siempre digo que la buena vibra y las ganas, también siempre van encaminando todo, ¿no? Porque las ganas de salir... Y como dice, Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Tal cual. Las ganas de salir que teníamos era terrible. Era total, claro. Claro. Tu primo que sí. Si te cuento como yo vi, íbamos a grabar, así grabábamos en una pieza con una computadora, no había pie de timbal, me tenía en el timbal, yo tocaba así, o sea... O sea, sí, era amor. Era amor por lo que queríamos hacer. Totalmente. Pero es que es ahí donde se hace la magia, ¿no? Exactamente. Y se siente, ¿no? Eran noches, en esa época no había WhatsApp, no había Facebook, recién salía el Fotolog, había muchos chats. Eran noches que nos decíamos nosotros, después de haber grabado, fin del 2006, decíamos, che, vamos a juntarnos, vamos a meternos algún chat y vamos a empezar a traer chicas para quedarme en un club de fans. O sea, vamos a decir que tenemos un grupo y que dentro de poco vamos a debutar. Y todas las noches nos juntábamos a eso. Imaginate el trabajo que hacíamos sin saber que era un trabajo. Claro, totalmente. O sea, nos juntábamos, bueno, nos metíamos al wallchat en esa época. Sí, sí, sí. Y le poníamos nombre, Cristian. Sí. Hola, ¿cómo estás? Agarramos una de las chicas, ¿sabes que tengo una banda que dentro de poco? Ah, sí, te pasa una canción que grabamos, va a salir dentro de poco, pásamela, listo. Ah, me gusta. Y así fuimos recolectando gente. Para que empiece a escuchar. Hasta que esos fines de 2007, hasta que por ahí, principios de 2006, perdón, principios de 2007, podemos salir en Pasión, entonces ya teníamos nuestro club de fans. Ah. No fuimos solitos a Pasión. Alquilamos un micro para ese día del debut y llevamos como 40… Pasión es un programa, ¿no? Pasión de Saba, sí. Pasión de Saba, claro. Es como llegar… En esa época al que no estaba ahí… Claro. No, no existía. No existía. Entiendo. Entonces, llevamos un micro con 40 fans, hicieron una bandera. Ah, güey. Y cuando llegó el día del debut, claro, era la tribuna que se venía abajo. Era la tribuna. ¿Qué pasa con esto? Si no lo conoce nadie, ¿cómo puede ser? Claro, pero… Y así empezó, pero bueno, era un trabajo… El laburo que había en red. Un trabajo de meses. Estaban haciendo lo que ahora hace todo el mundo, hermano. Exactamente. 15 años antes. 15 años antes. Terrible. Terrible porque no amanecíamos. Claro. En Mirk, viejo, tratar… Porque te podía tocar una que se haga pasar o uno que se haga pasar. Obvio. Obvio. Por eso… Es más, en esa época… ¿Cómo hacíamos? Porque hacíamos una llamada… No me acuerdo qué había para hacer tipo videollamada o llamada y yo le cantaba… Y, ah, sí, softball de la voz que me pasaron porque a veces… Y así las chicas pudimos empezar a hacer, sí, pudimos empezar a hacer un club de fan grande. Y donde ahí, gracias a Dios, al cuarto fin de semana de haber salido en Pasión… O sea, salieron en Pasión. Salimos en Pasión. Salimos en Pasión. ¿Qué cantaron ahí? Cantamos… Otra vez… Otra vez… Otra vez… El Lasto con Bolivia. Ajá. A ver… Porque como última canción elegimos Sasha Sensual. ¿De los cargas? El éxito del estilo es… Yo quiero ser tu amor… Sí. Nada, la grabamos como última canción del disco del estilo y fue la primera que empezó a pegar. Mira vos. Así es increíble. Vamos el primer fin de semana, hacemos Robé para ti y Quiero ser tu amor. Segundo fin de semana, ya vimos que al margen de las 40 que llevábamos nosotros… Ajá. Había dos, tres que ya cantaban. Ajá. O sea, fueron semanas consecutivas. Al tercer sábado vimos que ya media tribuna… Ah, ya… Cuando venía… Yo quiero ser… Y ya levantaban la mano y hacían así. Cuarto fin de semana, me acuerdo que el locutor, el conductor del programa dice… Bueno y esta tarde con nosotros, tal grupo, tal grupo y el estilo… Y… ¡Ah! Hace la tribuna dije… Increíble. Y ahí fue. Y ahí fue. Tengo que preguntar, ya dentro de esto, para ir a la pausa y ya también para comenzar a cantar, porque vamos a cantar y me vas a contar de tus competiciones y todo. Y todo eso. Este… ¿Cómo… ¿Cómo ves tu carrera de que a futuro? ¿Eres más cantante, más productor? Eres… O sea, lo bueno es que ya tienes los hits… Me veo… Y eso te marca, ¿no? Me veo más produciendo. Hoy por hoy tengo muchas ganas de empezar a producir algunas cosas. Empezar por producir nuevamente para mí. Porque estoy en un cambio donde había dejado de producir un par de años para mí. Empecé a desligar un par de cosas por esto de estrés, de cansarme, de hacer siempre… Sí. Vengo de muchos años ya produciendo para mí. Entonces, en el 2016, dejé de producir para mí y empecé a llevar a productores. Perdón. Claro que sí. Hoy nuevamente estoy con ganas de empezar a producir nuevamente para mí. Y de ahí que se abra el abanico para producir para otros. Si ya lo habíamos hecho, ¿no? Claro. Porque ya hice para… Canciones para Ángela, para un montón. Exacto, ¿no? Sí. Justamente decía Ángela igual desde la que ahorita al inicio, ¿no? Sí. Es un hombre. Va por ahí también. Ah, ok. Este… Este… Te preguntaba esto. Justamente porque… ¿Vas a cambiar tal vez el ritmo? ¿Vas a tratar de ver? Porque… Me gusta. Sí. Sí. Y es bueno. Quiero empezar a meter algunas cositas sin salir de lo que hago. Claro. Pero sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar? Me gusta mucho. Siempre me gustó mucho la balada, lo pop. Así que vamos a ir por ese lado también. Ah, qué hermoso. Diego Ríos, señores. Pausa, chiquita. Y volvemos porque cantamos, señores, acá en el Cude Show. Llevamos 10 años de servicio a nuestro pueblo. Es por eso que ahora habilitamos la línea gratuita 800-101-102 para que usted pueda resolver todas las dudas e informarse de las actividades que venimos realizando. El CEGIP con su pueblo. ¿Todavía no sabes qué regalar en estas piezas de fin de año? Yo te aconsejo que vayas inmediatamente a Tienda Hogar porque vas a poder comprar todo lo que tú necesitas para renovar tu hogar. Al contado o en cómodas cotitas, con crédito directo y sin bancos. Encuentra en Tienda Hogar este hermoso juego de ollas y también televisores, laptops, refrigeradores y lavadoras. Te esperamos en nuestras tres sucursales de la ciudad de La Paz y una en la ciudad de Santa Cruz. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Yo necesito a alguien que a mí me quiera, que a mí me quiera hacer muy feliz. Yo necesito a alguien. Doc, yo era la reina de la fiesta. Me esperaban cada brinde, listos pa' que brinde. Fotos, selfies, chicos, guapos, nadie que se rinde. Poco a poco no podía, mi cabeza me dolía. Hasta que en el boliche nadie ya me conocía. No estás en la vista, fuera de mi vista. Dolor de cabeza, ahora te vas a la pista. Si tú también sufres de fiestofobia, resaca. Elimina el miedo a los males diesteros. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje de Misteri de Salud y Deportes. Venta libre, solo información. Gracias. Hinga. Viajo. Hinga. Hinga. Fiat. Hinga. 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 Ellos son personas con discapacidad que aportan a Bolivia Están a diario para escucharnos, despejar sus dudas y brindarles información acerca de nuestros servicios Usted puede contactarnos a la línea gratuita 800-101-102 Las personas con discapacidad tienen mucho potencial para aportar en nuestras instituciones y empresas El CEGIP, con su pueblo Tienda Hogar, ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía Y lo mejor de todo, puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas, imperdibles ofertas La Paz, Achumani, Avenida García Lanz, esquina calle 14 Chasquipampa, Avenida Defensores del Chaco, entre calles 50 y 51 frente al mercado Villa Fátima, Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos, número 877 A medida cuadra de la terminal de Minasa Tienda Hogar, la felicidad está aquí Mujeres y hombres de la policía En mi condición de ministro de gobierno del Estado Polinacional de Bolivia Tengo el grato honor de presentar ante ustedes Al señor General Primero, Máximo John Aguilera Montesinos Que en cumplimiento de la constitución política del Estado Y las leyes del Estado Polinacional de Bolivia Ha sido designado como Comandante General Interino de la Policía Boliviana Exhorto a cada uno de ustedes a brindarles respeto, consideración, obediencia y subordinación a su alta investidura Policía Boliviana, buenos días Buenas días, mi general ¡Escafe! Ministerio de Gobierno Recuperando la Patria Mamá, papá Tenemos que hablar El otro día te vi tomando un trago de mi chocolate mientras lo preparaba Entendí que también estás creciendo Como yo Y eso a veces puede darte el miedo Y está bien, a mí también me pasa Es que ser padre debe ser tan difícil Pero por suerte estoy para acompañar Así como tú me acompañas a mí Y me ayudas a crecer sano y fuerte Como mi chocolate Por eso te invito a uno Para que sigas creciendo sano Porque tú también creces junto a mí Y eso está buenísimo Tengo grandes noticias para todos ustedes Porque ya llegaron al mercado nacional los celulares ZTE En esta oportunidad quiero hablarte del modelo Blade P20 Smart Que es el mejor celular que puedes regalar en estas fiestas de fin de año Porque tiene un diseño ergonómico liviano y elegante Con una pantalla de 6.82 pulgadas Cuatro cámaras posteriores Y una frontal con inteligencia artificial para conseguir la mejor calidad de imagen La combinación perfecta entre precio, garantía, calidad y beneficios Encuentra a ZTE en su página oficial como ZTE Bolivia en el Google Y también ingresando al Facebook como ZTE Bolivia Y encuentra las mejores promociones y todos los modelos de celular que trae ZTE para Bolivia También puedes llamar a los números que aparecen en pantallas ZTE, tu teléfono sin límites Continúan con más señores Diego Río con nosotros Ahora sí vamos a cantar Señores Pero sin antes Diego Muchísimas gracias por venir Para mí es un gustazo Y la verdad te comprometo Porque al año Por favor y los comprometo Tienen que venir y te vamos a hacer un acústico Así Por supuesto Preparamos así un lugar hermoso Así tal cual para un acústico La próxima gira Venimos y hacemos el acústico ¡Epa! Seguro Eso Ahí está Anotado Mira Igual que los canales me está haciendo Sí, sí, sí Te dice que sí Te dice que sí Ni te miro Señores Señores Ahora sí Se vienen los temas musicales Acá como saben Tenemos temas musicales Que has cantado Que te traen algún recuerdo Que tiene muchas cosas que ver contigo Y muchos de tus temas también A ver Cuando saquemos Quiero que me cuentes una anécdota Un pedacito Que te inspiró Que es lo que pasa Que te recuerda O por qué lo grabé Porque hago muchos covers también También Por qué lo grabaste Y también Y me cantes un poquito Algunos temas Y otros a tu criterio Haz los más largos Y otros Más cortos Depende de ti Perfecto A ver Vamos y me cuentas Quédate Quédate Uff Quédate lo hicimos Quédate lo hicimos en el primer disco Fue una canción donde La historia de Siempre No es el famoso Me contó un amigo Este sí Estaba pasando por una situación Donde se estaba separando Y él no quería soltar Pero él se daba cuenta Que ya no había amor Entonces por eso dice Te veo tan distinta Dime qué pasa Con tu mirar Te siento diferente Ya no te erizas Con mi tocar Y yo buscando mil maneras Buscando donde pueda Hacerte quedar Lo que al final No lo logró No lo logró Obvio Pero hiciera Tal cual Inspirado en eso Sí, sí Tal cual ¿Es difícil inspirarse A veces en dolor ajeno? Sí, es un poco más difícil Cuando uno está pasando por Tú y yo Tú y yo No tiene mucha historia Pero sí queríamos tener Una canción un poquito más arriba Y fue pensada así Por eso fijate que Tú, 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 tú Eres para mí la vida Yo, 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 yo Vivo para ti Mi vida Es el amor Una de las canciones Que menos quería grabar Sí Una de las canciones Que más pegó Y tenemos que continuarle Te quiero tanto Te amo tanto Que nada se parece A lo que siento por ti Es muy linda canción Le agarraste el cariño Aparte después De que me dio tanto fruto Dije Bueno Te quiero Así que Esta es la clásica La hicimos porque Queríamos tener algo más arriba No tanto sufrido No tanto déjate a mano No tanto quédate Y dijimos Vamos a hacer una canción Un poquito más arriba Pero está peor Pero que No Sí Creo que hay que hacer Una igual a eso Una parecida Una parecida ¿No? Hablamos de esto Y qué lindo que tengas Esta conexión con Bolivia Y me encanta La escuché La escuché Por un grupo norteño Allá en Buenos Aires Fue uno de los últimos temas Que grabamos Para Para el estilo Y fue el tema Que Me hizo ser un poco conocido Y hoy Creo que soy Quien soy Gracias a esa canción A esa canción Qué hermoso Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Y que por ningún motivo Me dejes de amar Se viene una nueva versión De esta canción ¿Sí? Versión solista Desde el inicio Si supieras Obvio Claro, tal cual Si supieras Nosotros lo hacemos Si supieras cuánto tiempo La conocen mucho acá La estamos haciendo Una versión nueva Y ojalá la reciban De la mejor manera Porque ya está muy escuchada Por Jarcal Claro Así que es con mucho respeto Ya Antemano es una canción Con mucho respeto Con mucho respeto Vivo Bien hecho El motivo eres tú Hoy me siento tan cansado ¿Cuántas veces vos estás En pareja Y estás con una persona De que De que por ahí ya sentís De que no No te ama O que te echa la culpa de todo O que está por costumbre Sí Entonces necesitas Que alguien te quiera De verdad Que alguien valore Lo que está haciendo Que vos puedas llegar Con una canción Porque me ha pasado Llegar con una canción Que nosotros Los artistas O los cantantes Venimos del estudio Y escuchá lo que hice Y te digan Ah Sabés que mañana Hay que pagar Sí De lo peor del mundo ¿No? Sí Tú todo feliz Así que bueno Esa canción nació En uno de esos momentos Que estaba atravesando Hoy me siento tan cansado Dice ¿Cuál es el motivo? El motivo eres tú Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Hacer muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien Y este tema igual ¿No? Se está ahí arriba Ese es uno de los que más También gusta En todos lados ¿Qué se siente ver Tú estando allá arriba Cantar estas canciones Que salen de ti Que representan Y ver A tanto despechado No te puedo explicar La satisfacción Cuando alguien viene Y te dice Con esta canción Como con No soy el único No soy el único Eso te iba a decir No sé Viera toditos Ahí todos así No soy el único Gracias Ahí está Sí Hay algunos que lo cantan así Claro Falsas mentiras Falsas mentiras Esta canción La hicimos después De haber hecho Algunas canciones Para Ángela Donde vimos Que al hombre Le daban Le daban Y ninguno Casi se atrevía A decir Entonces Esa canción La hicimos Como Como después De haber hecho Que ganas De escupirte En la cara Que ganas Esta canción Que también Hay mujeres Esa tú La hicimos Cuando Con un amigo Entonces Vos eres el culpable De que tantos hombres Tengamos que Hicimos Amiga traidora Llamadas extrañas No podrás amarla El primer disco De Ángela Muchas canciones Son nuestras Ah bueno Sí Entonces Y de ahí Entonces Ángela Tiene que venir aquí A la A la A la A la Y ahí anda De gratis Hace mucho En el avión Un abrazo No Esa canción Sale como diciendo Claro Si Si Nos están matando Claro ¿Por qué no decir También? Porque hay mujeres Que también Totalmente Yo creo que Todas las personas Son El que es mentiroso El que es infiel Puede ser hombre O mujer Total Y ahí nació Terminaste siendo Una zorra Con piel de cordero Yo Te creía Todo estaba Ciego Loco Por tu amor Y creía Que eras En mi vida Lo más importante Fui la víctima De tu traición Y todas tus mentiras Falsas mentiras ¿Por qué no te vas? Si ya sabes Que mi corazón Ya no piensa en ti Es inútil Revivir el alma Si no queda nada Es Es claro Tal cual Hay que cortarse Las venas Dios mío Si ¿Qué pasa? Por favor Claro que pasa ¿No? A ver Ahí está Lo hemos hablado mucho Dejate amar Dejate amar Dejate amar La hice con un amigo También Y nada Y decime Si en alguna vez De tu vida No te pasó Que estás empezando A conocer a alguien Y te dicen No, yo de amor No quiero saber nada Ya me engañaron Para mí el amor No existe Para mí Nada Voy a disfrutar ahora Cuando los justos Pagan por pecadores Entonces esta canción Habla de Déjame entrar a ese corazón Que le han hecho tanto mal Déjame Y verás Que he aprendido A curar las heridas Gracias a que he sufrido Uno también sufre Hoy yo sé cómo amar Déjame Y verás Lo que haré Déjame Entrar a ese corazón Que le falta amor Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame Eso Y este tema Como lujito aparte también Este Mirá Muchísimas personas Gracias a esta canción Me conocí con mi pareja Esta canción ¿Te conoces con tu pareja? No, no Yo no Ellos me dicen Muchas personas Me dicen Gracias a esta canción Me conocí con mi pareja La dediqué Me la han dedicado Y me enamoró O sea Porque es una canción Donde habla Donde Si se la dedicas a alguien Tiene mucha ternura Diego Ríos Muchas gracias Gracias Genio Muchas gracias Tu casa Lo he disfrutado Vamos a venir para el acústico ¿Seguro? Sí Buenísimo Ahí está Ahí está la promesa Pausa señores Diego Ríos Para nosotros Es increíble programa Pausa y volvemos Mamá Papá Chocolite Chocolite Es tu mejor aliado Porque te da calidad Es el único que te brinda 18 vitaminas Y minerales Que ayudan Al crecimiento De tus hijos Consúmelo nuestro Y busca tu Chocolite A tan solo 20 bolivianos Precio sugerido En tu tienda De preferencia No te olvides Chocolite Es sabor Y nutrición No te olvides Ya está lista la ensalada Ya casi no falta nada Chorizo a montón Y la carne ya está asada Chisté con los pelados Y el seco bien peinado Fiete hay diversión Sentimientos encontrados Todo era alegría De todo me reía Hasta que un día Se pasaría no por día Si tú también sufres de fiestas Episodiofobia Resaca Elimina el miedo A los males Questeros La vida no consiste Simplemente en vivir Si no en estar bien Si los síntomas Persisten consulte a su médico Es un mensaje Del Ministerio de Salud y Deportes Vienta libre Solo en farmacia Ellos son personas con discapacidad Que aportes que aportes que aportan a Bolivia Están a diario para escucharnos Despejar sus dudas Y brindarles información Acerca de nuestros servicios Usted puede contactarnos A la línea gratuita 800-101-102 Las personas con discapacidad Tienen mucho potencial Para aportar en nuestras instituciones Y empresas El CEGIP Con su pueblo Tienda Hogar Ofrecemos productos de línea De alta calidad Con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir Los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón Número 3360 Tercer anillo externo A mida cuadra Del mercado mutualista Tienda Hogar La felicidad está aquí Hola soy Sana Una bebida refrescante Y deliciosa No hay mejor vitamina Que tu actitud Sana es una bebida Que refresca Fortalece Y protege Y es un producto De la cascada Una empresa Orgullosamente Boliviana De mucho tiempo Voy a decir Comenzamos Con Realidad perdida Y hoy Uno de los exorcismos Más documentados En Estados Unidos Sin duda alguna Que es justamente Una de las características Por las cuales Este caso Es tan famoso Además Porque es uno De los pocos Pocos En los que Es el mismo Belzebú El que declaró Ser el causante De esta posesión Demoníaca A ver Es muy raro Que aparezca Belzebú Como posesión Exactamente Lo que pasa Es que estas tareas Usualmente Se las da A los demonios De bajo rango ¿No? De medio Exacto De medio para abajo Pero en este caso Es el mismo Belzebú El que se habría manifestado ¿No? Que estaríamos hablando De uno de los príncipes Del infierno ¿No? Pero bueno Empecemos Esto nos traslada Hasta Estados Unidos Vamos a empezar En el año 1936 Porque es justo Este año Donde todo esto Se da a conocer Lo que pasa Es que tú sabes Que en el mundo Siempre ha habido Muchas personas Que han querido Tener estos conocimientos De exorcismo Sí Entonces para que la gente Supiera A qué se estaba metiendo Desarrollaron Un panfleto Entonces en este panfleto En este librito Se relata Todo este caso Que fue Resuelto Por uno de los Exorcistas Más famosos Que es Teófilus Ratzinger ¿No? O sea El señor hizo Muchísimas Decenas de exorcismos Y este fue justamente El más complicado Que él realizó Pero Toda la información Está en ese panfletito ¿No? Be gone Satan ¿No? De 1936 Está en inglés Ustedes lo pueden descargar Hay también ya versiones En español Pero que a veces En las traducciones Se pierden muchos detalles ¿No? Entonces Todo este caso Nos traslada Hasta el año 1928 Que es la fecha En la cual Todo esto Acaba Pero todo inicia Con la vida De nuestra Protagonista Anna Nick Lott Acá La historia Tiene dos versiones Que a la edad De los 14 años Se le habría practicado Su primer exorcismo Porque ella Dejó de ir A la iglesia ¿No? Y cuando le preguntaron ¿Por qué dejaste De ir a la iglesia? Ella decía Que ella Cuando quería entrar Sentía una fuerza Invisible Que la expulsaba Desde la puerta Del ingreso Hacia afuera Y que ella Lo sentía Muy fuerte Además Ella decía Que incluso Queriendo escuchar La misa Desde la puerta Era imposible Para ella Poder elevar Su mirada Hacia el altar Además Decía Que ella Veía la fuente Del agua Del agua bendita La quería ver Y la quería Ir a destruir O sea Ella nació Una furia Muy fuerte Desde adentro Y trataba siempre De controlarse Ella realmente Se preocupó El día En el que Vio al sacerdote De la iglesia Salir Y algo dentro De ella La impulsó A que lo atacara ¿No? Con todo esto Cuando ella Ya se lo contó A otras personas Le recomendaron Ve a los psicólogos Fue a distintos psicólogos Ninguno supo decir Exactamente Qué es lo que pasaba Si le detectaron Este cuadros De ansiedad De estrés Digamos Pero más allá De eso nada Entonces La gente Asegura Que ella Habría tenido Su primer exorcismo En esa fecha ¿No? Catorce añitos A los catorce años Y que su vida Se habría desarrollado Desde ese punto Pues de manera Normal Y la otra parte De la historia ¿Qué dice? La otra parte De la historia Asegura que nunca Hubo un exorcismo Que su vida Continuó Normal Normal Sin nada que ver ¿No? Pero pasan los años Y según lo que Muchos dicen Murió Jacob Su padre Y ella Este evento Le habría trastornado Tanto a ella Que empezó Nuevamente Con ataques Con cosas Que tenía Una repulsión Muy fuerte Hacia cualquier Objeto Cristiano O sea Ella veía la cruz Y se volvía Completamente loca Histérica Entonces Ya la gente Dijo Perfecto Tus problemas Volvieron Entonces Es momento De un segundo Exorcismo No esperemos más Entonces la iglesia Llama justamente Al señor Teófilos Ratzinger Para que le practique Un exorcismo Para proteger su identidad No iban a hacer eso En el pueblo Iban a hacerlo En un convento Que quedaba lejos Con unas monjas Que lo iban a ayudar Y con un sacerdote Auxiliar O ayudante Que también Iba a ayudar Al sacerdote mayor A Ratzinger A que haga Todas estas tareas Ella cuando llega Al convento Pues estaba normal Estaba realmente Muy tranquila Pero una de las monjitas Que le prepara la comida Sin decirle Absolutamente a nadie Regó esta comida Con agua bendita Cuando ella La monjita Lleva este alimento A la habitación De Ana Ana Sale totalmente De quicio Golpea a la monjita Se porta de manera Muy agresiva Y es ahí Cuando dicen Si efectivamente Ella está poseída Porque en esa oportunidad Ya demostró Que tenía una fuerza Sobrenatural Entonces No quieren perder Más tiempo El sacerdote Ratzinger Empieza a hacer Todos los preparativos Para empezar Con los exorcismos Lo que hacían Las monjitas Eran justamente Las más fuertes Amarraban Los brazos Y las piernas De Ana Hacia una cama De hierro Y las más fuertes Como que la presionaban Abajo Para que ella No pudiera levantarse En la primera sesión De exorcismo El sacerdote Ratzinger Empieza A hacer Las oraciones Y al momento En el que da La oración De la Santísima Trinidad En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Ana Bota A todas Las monjitas Logra Zafarse De la cama De hierro Donde tenía Incluso Camisas De fuerza Y como si No pasara Absolutamente Nada Salta Y su cuerpo Termina Agarrándose De las paredes Sobre el marco Superior De la puerta En este momento Todas se asustan Y el sacerdote Sabiendo que esto Ya va a ser Muy difícil Manda a las monjitas A poner a Ana Nuevamente En la cama Entonces Llegamos al día Épico El día en el cual Si o si Se tiene que hacer Las conversaciones Necesarias O las oraciones Necesarias Para llegar al punto De identificar A los demonios Que están dentro De ella Porque así Es mucho más fácil Sacarlos Y expulsarlos Posteriormente Entonces El primer demonio Que sale a reducir Es justamente Belsebú Es Belsebú El que empieza A manifestarse Y lo Tétrico De todo esto Es que cuando Empieza a salir Belsebú No solamente Salía su voz Sino del mismo Cuerpo de Ana Llegaban a salir Sonidos de animales Sonidos de Leones rugiendo De hienas riendo De perros ladrando De gatos atacando O sea Era como así Un montón De sonidos Que no solamente Se escuchaban En el dormitorio Sino en los pueblos Cercanos A este convento Y es que los pueblos Cercanos Estaban totalmente Horrorizados De lo que podía Llegar a suceder Acá Entonces cuando Belsebú Empieza a manifestarse Con esa voz Tremenda Gruesa Le empieza a decir Que él tenía Permiso Para poseer Ese cuerpo Y cuando Ratzinger Le pregunta ¿Quién te dio Permiso? Le dice Jacob ¿Y quién es Jacob? Su padre Él era el padre De Ana Entonces le dicen ¿Y quiénes son Los demás Que están poseyendo Este cuerpo? Y le dice Que eran cuatro Cuando el sacerdote Le pregunta ¿Por qué Jacob Te dio el permiso De poseer a su hija? Le dice Tú pregúntale ¿Por qué Jacob Es uno de los demonios Que está poseyendo A Ana? Entonces el sacerdote Hace lo necesario Para comunicarse En ese tiempo Con Jacob Quien habla Y asegura Que es un demonio O que se fue al infierno Por dos motivos El primero Porque cuando Él estaba a punto De morir Al momento De que el sacerdote Fue a su casa A hacerle la unción De los enfermos Jacob maltrató Al sacerdote Y rompió Todo lo que Él había llevado Para darle Este sacramento Y lo segundo Y lo más horrible De todos Jacob Jacob había ordenado A Belzebú A que poseyera A su hija Porque a la edad De los once años Jacob había intentado Hacer que Ana Tuviera una relación De incesto Con él Y Ana No había admitido Nada No había dado El paso libre Para que esto sucediera Entonces él Con toda su rabia Mandaba maldiciones A su hija A través de estos demonios Y a través también De su amante Su amante Que resulta ser La hermana De su esposa La tía De Ana Exactamente Que se llamaba Ami Si no me equivoco ¿No? Que también Era un demonio Que habitaba En Ana Ella era El tercer demonio Que habitaba El cuerpo de Ana Porque esta mujer Su hermana Era muy católica Muy creyente Pero la hermana Era conocida En el pueblo Como bruja Como una bruja Y ella se habría ido Al infierno Porque según Lo que ella contó En su testimonio Ella había asesinado A sus cuatro hijos Para ofrecerlos Como sacrificio En diferentes brujerías Y ofrendas Que había realizado Mientras ella estaba Con vida Entonces conocemos Belzebú Jacob Y Tami Y Tami Faltaría uno más Faltaría el cuarto demonio Que en este caso Sería Judas Iscariote Que es conocido Como el demonio De los suicidas ¿No? Que decía Que él estaba ahí Jugando con Ana Justamente Tratando de que ella Procediera a suicidarse A que agarrara una soga Tal como hizo él Se colgara de un árbol Y acabara Con su vida Llega el día Justamente De la última sesión Y él Escribe En griego Una oración Y se la coloca Acá En la frente En un papelito Y el papelito Explota En mil pedazos Pero Él empieza a rezar A rezar Junto a las monjitas Junto al otro sacerdote También que le ofrecía Pollo Y ahí De un momento Para el otro Ana Se para de la cama Y empieza A decir Belzebú Jacob Tami Judas Iscariote Belzebú Tami Empieza a decirle El nombre de los demonios Y esta voz De poco a poco Se iba apagando Hasta que en cierto punto Empieza a decir Judas Infierno Jacob Infierno Belzebú Infierno Tami Infierno De esta manera Nuevamente Las voces Se iban apagando 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 De a poco Hasta que finalmente Ella logra Con su propia fuerza Restablecerse en la cama Ya totalmente lúcida Y lo primero que dice Es Jesús De la divina gracia Gracias Por haberme sacado Todo este tormento Que yo estaba viviendo Y es ahí Como De la nada Todo para Y nuestra querida Ana Puede proseguir Posteriormente Con su vida normal Según lo que aseguran Algunas personas Ella tuvo Después de esto Uno que otro Ataque tal vez Así medio raro Pero que logró Solucionar Con bastante oración Y si efectivamente Desde ese punto Pues sirviendo A la iglesia Todo lo que le restó De vida ¿No? Pero este caso Ha sido tan documentado Por todos los testimonios De las personas Que estaban presentes Que como te digo Se hizo un panfleto ¿No? Para que las personas Que quisieran estudiar Demonología O que quisieran Tener conocimientos De cómo exorcizar Pues supieran Exactamente Que se estaban metiendo Con esto Que salió en 1936 Y ese panfleto Ustedes lo pueden conseguir En las En internet Si les interesa Más sobre el tema De realidad Perdida Exactamente Y ahí está Señores Qué terrorífico Escuchar A PELSEBÚ Dentro del cuerpo De un celular Qué horrible Esto fue Realidad Perdida Y espero que les haya gustado Claro que sí Porque es la cereza Sobre la torta Del CUTE SHOW Ahora nos vamos A pausa Exactamente Nos vamos a una pequeña pausa Comercial Y volvemos Con más Del CUTE SHOW Alancito ¿Tú sabes Qué es lo más sexy En un hombre? Claro que sí La voz No La seguridad Con razón decía La seguridad Por eso La próxima vez Elige seguridad Y cuando lo hagas Elige también Condones piel Preservativos Hechos en Alemania Que te dan Todo el placer Y seguridad Que esos encuentros Piel a piel Necesitan Siempre Es mejor con piel Tienda Hogar Ofrecemos Productos de línea De alta calidad Con garantía Y lo mejor de todo Puedes adquirir Los productos en efectivo A un buen precio O en cómodas cuotitas Visita nuestras tiendas Imperdibles ofertas La Paz A Chumani Avenida García Lanza Esquina calle 14 Chasquipampa Avenida Defensores del Chaco Entre calles 50 y 51 Frente al mercado Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo Y calle Palos Blancos Número 877 A media cuadra De la terminal de Minasa Tienda Hogar La felicidad Está aquí La felicidad Basically if you are a killer Cast me far away Todas las películas que tú estás esperando las encuentras en un solo lugar, con la pantalla más grande del país, con el mejor sonido 7.1, Dolby Digital y con todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos en El Monje Campero. ¡No hay tiempo para vos! ¡Gracias por ver el programa señores! Por las dudas, faltan muchas canciones que cantó Teorrias. Como siempre. Y mañana ya saben que tenemos en nuestras redes sociales la transmisión de la versión extendida del programa de... ¡Gisela Santa Cruz! Que también tiene muchas, muchas experiencias que no han salido al aire con esa personalidad tan única de nuestra querida Gisela. Está en la parte donde el hombre de aplauden así, ¿no? A ver y Gisela, ya cállese señor, voy a cantar a Capello, ustedes no aplaudan. ¡Es única! ¡Eso! Señores, mañana a partir de las 9 de la noche, versión extendida y el siguiente fin de semana, la versión extendida de Diego Ríos. ¡Diego Ríos! Exactamente, y nos aproximamos al programa especial de Navidad, así que estén todos atentos. Ahora, como decía Erancito, no hay tiempo para más y se viene todavía el backstage. Así que, si te gustó este programa, ¡recomiéndalo! ¡Sí, ¿no? También. Porque la siguiente semana no se pueden perder el siguiente entrevistado aquí, en el Cude Show. ¡Voy! ¡Chao! Y bueno, queridos amigos, estamos en el backstage del Cude Show, Diego Ríos, bienvenido al Cude Show. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer. Con esa vibra que tienes y con la música que está vinculada contigo, Diego, aquí tengo palabras. Son palabras muy fáciles. Quiero que me cantes, vamos a escoger tres, la canción que se te venga a la mente con esa palabra. A ver, saca una. Pero una que no sea uno de tus éxitos, para hacerlo más complicado. Tenemos la palabra amor. Hay una que dice, que se llama... Imagínate que nuestros mundos están llenos de ilusiones, que nuestros cuerpos funden emociones al amarse. Mi amor. Y quiero que saques tú también, Diego. A ver, cariño. Ah, cariño. Difícil con cariño esta canción. Oye, cariño mío, no sabes cuánto, cuánto te extraño. Ahora que no estás conmigo, hoy que me siento triste y me olvidé, pero decía cariño. Muy buena, muy buena, Diego. Y aquí en La Paz le decimos ya, Pac, a la última opción. Es el regalo para tu público, para la gente. A ver. A ver, ¿cuál más tenemos por ahí? Lágrimas. Lágrimas. Lágrimas, me mataste, no sé si hubiera alguna canción que ella... Lágrimas, con lágrimas tú pagarás, todo lo que has hecho con mi corazón, llorarás, recorriendo. Lágrimas, Diego. Lágrimas. Diego, he preparado unas cuantas líneas. En homenaje a todo lo que tú realizas, a tu arte, y quiero que lo escuches con mucha atención, de parte del Cude Show con mucho cálido. Hoy hago un recorrido musical por canciones que homenajean al amor, en las que tú y yo, como público, nos sentimos representados. Aunque en los romances a veces existan falsas mentiras, al final todos terminamos diciendo, déjate amar, ese es mi favorito. Diego Ríos, gracias por regalarnos bellas canciones que pusieron a bailar a todo el país. Nos regalaste un sonido con una magia diferente para disfrutar a pleno de un arte distinto y renovado. Conocerte y disfrutar de ti en el Cude Show es un verdadero objetivo cumplido. Vamos, David. Ese es del estilo, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, está muy bueno. Estás haciendo una canción, ¿eh? Ese es el de los discos. Sí. Yo tuve una canción así, tuve una canción así. Estaría bueno meter un pedacito de cada cosita. La verdad que me encantó, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, nada, es un placer nuevamente compartir este momento con ustedes. Y bueno, y que sepan tanto de lo que es la historia. Esto no me lo esperaba, por ahí objetivo cumplido. Ese es el disco del estilo, ¿no? Del estilo, sí, uno de los discos del estilo. Renovado es de ya, la etapa de Diego Ríos. Renovado es el segundo ya de Diego Ríos, sí. ¡Guau! Déjame entrar a ese corazón que le han hecho tanto mal. Déjame y verás que he aprendido a curar las heridas. Gracias a que he sufrido, hoy yo sé cómo amar. Con mucho cariño para ustedes, gracias. ¡Guau! Déjame. Vamos a corearla por detrás. Pero querido Diego, mil gracias. Y ya estamos cerquita de la entrevista. Gracias por tu buen amigo. Gracias a ustedes por la invitación. Amigos, esto fue el Baggy State. Don't believe me just once. ¡Go! ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!